El Marro Cristina Se observaron William y Mauro Se va Ronaldo, impresionante la jugada de Ronaldo Tiene nuevo a William, Ronaldo, Ronaldo Y el tercer gol, vaya golazo, señoras y señores El que acaba de conseguir el brasileño Ronaldo 3 a 0 para el Barcelona Se ven como aguanta los agarrones Del jugador marroquí Y por velocidad se va de Su marcador, ahí le hace un fiebre entre dos jugadores Inventa ese autopase